Se ha recuperado aquí en el ámbito local este viernes en una fosa en la caleta Boca Chica el cadáver de un hombre que había desaparecido desde el pasado sábado en un hecho que se maneja como un homicidio. El cadáver del que no se ha revelado identidad habría sido localizado por una de las personas que cometió el hecho quien se encuentra detenida.